Con las palmas He venido a confesar que estoy enamorado ¿Cómo lo podré ocultar si el mundo lo ha notado? ¡Cántalo! He cambiado, ya no soy el mismo que él Su amor me ha hecho renacer Y ha puesto en mi la esfuerza ¿Sabes para qué? Para declarar que yo ¡Aleluya! Al Dios que cumple tus promesas Quien dijo que mi condición actual no es mi lugar Y un día mejor vendrá para mí ¡Aleluya! Al Dios que cambia corazones Aquel que perdona el pecado Y que todas mis penas arranca desde la raíz Todavía no hay un ser divino Que ha prometido andar conmigo Y mientras va pasando el tiempo Nuestro amor eterno Crece más y más He venido a confesar que estoy enamorado ¿Cómo lo podré ocultar si el mundo lo ha notado? ¿Cómo lo podré ocultar si el mundo lo ha notado? Que yo he cambiado Ya no soy el mismo de ayer Su amor me ha hecho renacer Y ha puesto en mi la fuerza Para declarar que yo ¡Cántalo conmigo! Estoy amarillo Estoy amarillo Al Dios que cumple sus promesas Quien dijo que mi condición actual no es mi lugar Y un día mejor vendrá para mí Y para ti Estoy amarillo Al Dios que cambia corazones Aquel que perdona el pecado Y que todas mis penas arranca desde la raíz Estoy amarillo El ser divino Que ha prometido andar conmigo Y mientras va pasando el tiempo Nuestro amor eterno Así que prepárese Que levanten la mano el que de Cristo Cuando están enamorados de Cristo en este lugar Con la mano y tú arriba Aleluya Un grito de júbilo Es la cosa Otra vez, otra vez Que levanten la mano el que de Cristo está enamorados de Cristo Yo no veo la mano de aquí atrás levantada Que levanten la mano el que de Cristo está enamorados de Cristo Solo Cristo salva Enamorado Yo estoy enamorado Enamorado Yo estoy enamorado 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 De Cristo Yo vivo Enamorado A esto es lo que yo le llamo Un romance espiritual Solo Cristo salva Cielo FM Sigue escuchando la emisora Y que Dios le bendiga